¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta nota tiene que ver con la escudería Ferrari, porque la escudería Ferrari confirma que va a tener un nuevo profulsor para la temporada 2021 de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Mattia Binotto, el máximo responsable del conjunto italiano con cuartel principal domiciliado en Maranello, aclara que son un conjunto joven y que necesitan también paciencia. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, después de la primera mitad de la actual temporada en la que el equipo con sede central domiciliada en Maranello ha flojeado bastante, llegando a cosechar uno de sus resultados más deplorables en muchos años en algunos de los eventos. La escudería Ferrari está convencida de que va a volver a luchar arriba más pronto que tarde. Bueno, pese a que la mayoría de los enfoques están puestos para la temporada 2022, el máximo responsable del conjunto con domicilio en Maranello, Mattia Binotto, ha confirmado en una entrevista para el excompetidor británico David Kulhar, un gran cambio para la siguiente temporada que dice así. Miramos hacia el futuro también porque la Fórmula 1 debe seguir siendo una plataforma para innovación. Para 2021 hay pocas oportunidades de mejora, pero habrá un motor nuevo. Estamos trabajando mucho en el dinamómetro, pruebas donde se simula lo que sucede dentro de la pista y lo que estamos desarrollando tanto como sea posible. Bueno, en el apartado de la parte del chasis, aunque eso va a ser más complicado, Scuderia Ferrari también confía en mejorar su rendimiento de cara al año siguiente. Y esto es lo que se dice. También hay algo de margen en aerodinámica para la próxima temporada. Nuestro objetivo es hacer 2021 una temporada mejor de lo que está haciendo este año. Bueno, por otra parte, el ya mencionado máximo representante de los con domicilio en Maranello reconoció que el objetivo principal es ser competitivo dentro de dos campañas más. Y esto fue lo que él dijo. Después llegará 2022 y será una Fórmula 1 más hermosa, espectacular y sin duda seremos parte de ella. Habrá nuevos coches, nuevas reglas, nuevas soluciones, nueva aerodinámica. Empezaremos a trabajar en el coche 2022 el 1 de enero. Queremos ser lo más fuerte posible. Bueno, y por último, el máximo jefe del conjunto con sede principal, domicilio de Maranello, reconoció que actualmente son un conjunto de carreras de autos que necesita mucha paciencia. Y esto fue lo que él dijo. Ferrari es un equipo joven que está ganando experiencia y hay que tener paciencia, pero estamos construyendo una base sólida. También desde el punto de vista de los pilotos jóvenes, la Ferrari Driver Academy es un ejemplo, pero es un discurso más general. Tenemos alianzas y colaboraciones en todo el mundo. Buscamos pilotos talentosos, sean de donde sean. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. 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 Chao.